alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado que haya fuertes palmas a Cristo Jesús a nuestra Madre Santísima la Virgen María con fecha muy especial en honor a nuestra Madre Santísima la Virgen María hermanos y hermanas Dios que no bendecirle esta comunidad Asunción de María comunidad Asunción de María que ya campele que que ya campea fuertes aplausos para animar a la comunidad que giló en esta tarde por la noche porque cuando promover acciones de gracia siempre la comunidad que coge también en la cocina que quieran preparar alimentación material hermanos y hermanas pero Dios que no bendecir a nuestro hermano también con coordinar nuestro hermano Ramón Dios que te huechín que es de mal el miserio de alabanza luz de salvación hermano Anastasio honor y hermanas que la gente dios que te huechín y la gente que las vamos a buscar hermanos que eh can saludar a nuestros hermanos coquiló a través de alquifiestas y multipro que ya pe rostro que huach con fuertes aplausos hermanos Gloria a Jesús que acaba a cantar alabanza en la presencia de Dios para saludar y venerar a nuestra Madre Santísima con esta hermosa alabanza María fue coronada esta alabanza que acaba a cantar para la honra y la gloria del Señor, Gloria a Jesús Aleluya, Gloria a Jesús que vive y a su nombre Gloria a Jesús que se acercó a la palabra en esta tarde hermanos porque no se acercó a los hijos que se acercó a Dios que se acercó a los hijos que se acercó a los hijos que se acercó a los hijos hermanos que se acercó a los hijos que se acercó a los hijos que se acercó a los hijos Aunque al mundo le moleste, yo le canto con el alma, aunque al mundo le moleste, María fue coronada. Aunque al mundo le moleste, María fue coronada. Fue coronada María, María fue coronada, con los ángeles del cielo, María fue coronada. Fue coronada María, María fue coronada, con los ángeles del cielo, María fue coronada. Yo le canto con el alma, aunque al mundo le moleste, María fue coronada. Aunque al mundo le volvente María fue coronada Fue coronada María Con los ángeles del cielo Fue coronada Con los ángeles del cielo Fue coronada Con los ángeles del cielo Fue coronada Fue coronada Con los ángeles del cielo Fue coronada Fue coronada Fue coronada Capítulo 12, libro del Apocalipsis, se encuentra a una mujer por los ángeles rodeadas, y en cuenta está por el sol, en la luna está parada, coronada a su cabeza, y es María la humilde esclava, coronada a su cabeza, y es María la humilde esclava, pues coronada María, y fue coronada por los ángeles del cielo, María fue coronada, y fue coronada María, y fue coronada por los ángeles del cielo, María fue coronada. En el libro del Apocalipsis, se encuentra a una mujer por los ángeles rodeadas, y en cuenta está por el sol, en la luna está parada, coronada a su cabeza, y es María la humilde esclava, coronada a su cabeza, y es María la humilde esclava, pues coronada María, y fue coronada por los ángeles del cielo, María fue coronada, y fue coronada María, y fue coronada por los ángeles del cielo, María fue coronada, y fue coronada por los ángeles del cielo, La luna me coronó Los coronos de la amarilla La luna me coronó Por los ángeles del Dios La luna me coronó Es la palabra que le corrisen Salud, doña María Ella ha trabajado mucho por ustedes Y por eso lo vengan Por los ángeles Vente a la reina del cielo A la mujer en tuya eterna A la mujer más tuya A la mujer más tuya Tan querida Amén, Gloria a Jesús Más aplausos a Cristo Jesús en esta tarde Hermanos, en esta siguiente alabanza que acaban de cantar María mírame, María mírame Si tú me miras, también te mirarán Madre mía, mírame, dé la mano y llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús María mírame, María mírame Si tú me miras, también te mirarán Madre mía, mírame, dé la mano y llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu paz Que te convierta y no te rezar Y con tu ojos, Cristo rico Dios Es de la fuerza, entre la paz María mírame, María mírame María mírame, María mírame Si tú me miras, también te mirarán Madre mía, mírame, dé la mano y llévame Muy cerca de Él Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar Madre mía, mírame, dé la mano y llévame María mírame, dé la mano y llévame María mírame, dé la mano y llévame Si tú me mirarán Si tú me miras, Él también te mirarán Madre mía, mírame, dé la mano y llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar Madre, consuélame, dé la mano y llévame Que con tus ojos, Cristo rico Dios Quiero ir al cielo y verlo ya María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también te mirará Madre mía, mírame, dé la mano y llévame Fuerte en el cielo y ahí me quiero quedar María, cubrame, dé la mano y llévame Que tengo miedo y no sé de estar Que con tus ojos, Cristo rico Dios Quiero ir a la puerta, esté en la mano María, mírame, María, mírame Si tú me miras, él también te mirará Madre mía, mírame, la luz que me dejé Cerca de él, ahí me quiero quedar La luz que me dejé La luz que me dejé El cielo y la tierra pasará Más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará Más su palabra no pasará No, 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 no pasará Más su palabra no pasará La presencia de Dios 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 La presencia de Dios